Pero hablando, uno de los temas que decíamos y que hablábamos con Guido Maki es la situación del comercio, ¿no? Y vamos a hablar de este tema justamente con Natalio Grinman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y que, bueno, ha sido recientemente reelecto. Pero hablemos un poquitito de qué está pasando, cómo asimila el sector de comercio toda esta inestabilidad que se ha dado en el mercado de cambios en estas últimas dos semanas especialmente. Buenas noches, Mario. ¿Cómo le va? Laura Ojeda lo saluda. Y en realidad no es nuevo lo que está pasando. Ya la Argentina ha pasado muchas veces. Pero cada vez que pasa sucede exactamente lo mismo. Hay una incertidumbre total y lo incierto, la incertidumbre, es peor que lo malo. Cuando uno sabe que tiene algo malo sabe cómo actuar en la incertidumbre, prácticamente a pesar de que tenemos experiencia, por lo que decía recientemente, siempre es tremendo. No hay precios, los proveedores no venden, uno no sabe si va a poder reponer la mercadería, entonces tiene dos opciones. Si tiene espaldas económicas, se retrae, no vende y espera a que salga el sol a ver qué es lo que va a pasar en algún momento. Y si no tiene espaldas económicas y tiene que vender, sabe que está vendiendo con un enorme riesgo de que el día de mañana no pueda reponer. Y ese es el fin de la empresa. Esta es la realidad del comercio de la Argentina al día de hoy. Y por otro lado, el consumo. Porque usted nos cuenta qué es lo que pasa en el comercio, por el lado del dueño del comercio, que se enfrenta con esta realidad. Y por el lado del consumo, ¿qué está pasando? Porque los bolsillos están cada vez más flacos, ¿no? Nosotros hacemos una medición de consumo que se basa en distintas variables, en distintos índices. No andamos por los hogares preguntándole, compró más, compró menos, sino que vamos a índices que pueden ser el consumo de kilovat, otros índices del Ministerio de Economía, etc. El consumo del mes de marzo dio un 3.2% de avance en términos interanuales. Y aunque lo que le decía al comienzo, uno puede pensar que es algo positivo, en realidad hay varias señales de alerta, ¿no? Porque este consumo se ha ido desacelerando en los últimos meses. Digamos que la actividad fue perdiendo dinamismo y se fue haciendo cada vez menor. Y además, incluso con este avance supuesto, todavía no se ha logrado recuperar plenamente lo perdido por la pandemia. Y en tercer lugar, creo, ya no me acuerdo cómo voy, hay que marcar que el comportamiento entre los diversos sectores es muy heterogéneo. Por ejemplo, hay actividades con un claro crecimiento interanual, como por ejemplo los espectáculos culturales, que durante el 2020 estuvo todo cerrado, en el 21 casi también, y a comienzos del año pasado todavía estaban limitados por la pandemia, y hoy están en pleno auge. Entonces, eso influye en el consumo, y también, aunque parezca mentira, el mayor consumo de energía, que se dio en el marco de una hora de calor extraordinaria en los primeros días del mes de marzo, diría que casi todo el mes de marzo, que implicó un uso más intensivo de equipos de aire, etcétera, etcétera, también jugó a favor de un mayor avance de los indicadores. Pero hay otras ramas claves que tienen un comportamiento mucho menos auspicioso, por ejemplo, el rubro indumentario y calzado, se contrajo en marzo un 7,5 interanual. Y todavía ese rubro está un 24% por debajo de los niveles previos al inicio de la pandemia. Y además, la aceleración inflacionaria en los últimos tiempos ha erosionado el poder de compra de los consumidores, y esa erosión hace prever que en los próximos meses, lamentablemente, el consumo se resentirá. O sea que, aunque algunos hablan del efecto huida del dinero, comprar cosas antes que aumente de precio, eso es relativo porque son cuestiones de corto aliento, de corto aliento, digo, o sea, más temprano que tarde, va a prevalecer el hecho de que la erosión del poder de compra, de los sueldos de los jubilados, implica que el consumo va a seguir cayendo. Claro. Griezmann, ustedes se van a reunir este viernes, ¿no? Van a recibir el directorio de la Cámara al Ministro de Economía, Sergio Massa. Ya lo han hecho anteriormente. ¿Qué esperan de este encuentro? ¿Qué le van a pedir? ¿Qué esperan? Está bien que hasta el viernes puede pasar una eternidad de cosas en la Argentina, ¿no? Y pueden ir sumando ítems al pedido diariamente. Pero, bueno, ¿cuál es esa agenda, digamos, básica que tienen planteado de acá al viernes para hablar con el Ministro de Economía? Mire, si fuera por pedir, no alcanzaría las horas de la reunión y las carpetas y los documentos a presentar. En realidad queremos tener una charla, como siempre hemos tenido con el Ministro Massa, una charla franca, abierta, para ver qué es lo que nos podemos llevar de sensaciones. Porque nuestras bases nos preguntan permanentemente qué es lo que estamos previendo, qué es lo que va a suceder. Y nosotros, la verdad, que no somos adivinos, no hay una bola de cristal que podemos ver qué va a pasar el día de mañana. Pero en una vez, conversando con el Ministro, nos podemos llevar algunas ideas de lo que ellos están pensando, de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, y sacar algunas conclusiones que nos ayuden a este sector tan dinámico de la economía argentina, que es Comercio y Servicios. Claro. Mario, bueno, ustedes forman parte también del SISIP. El otro día estuvieron en el almuerzo en donde se recibió a Mauricio Macri. Bueno, ya cuando él ya había anunciado que no era candidato para estas elecciones. ¿Usted cree que un cambio de gobierno con un cambio de línea política va a mejorar la situación del comercio, va a mejorar la situación de ese comerciante, o la verdad que cree que en un principio ya nada detiene este panorama tan desalentador que estamos viviendo? Que hay que hacer algún tipo de cambio hay que hacerlo. No tengo ninguna duda, porque la verdad que este gobierno hay que reconocer que no le ha ido bien. Por lo tanto, creo que algún tipo de cambio hay que hacer, y no estoy hablando de que hay que votar a uno u otro, pero un cambio hay que hacer. Ahora bien, ese cambio por sí solo no garantiza que vamos a estar mejor, porque para eso se necesita lograr algún tipo de consenso entre las distintas fuerzas políticas. A mí me preocupa cuando yo escucho a alguien que diga, bueno, si gana la oposición van a correr ríos de sangre. Otro que dijo a los empresarios que fueron al diablo hay que prender los juegos. Otro que dijo que en lugar de 14 toneladas de piedra van a tirar 70 toneladas. Yo creo que ahí no hay manera de construir nada. Ninguna fuerza política puede construir nada con esos criterios destructivos. Acá lo que se necesita es lograr una mayoría importante quien tenga la responsabilidad de gobernar un acompañamiento importante de distintas fuerzas políticas y que se pongan de acuerdo en cuatro o ocho cosas básicas que hay que hacer en la Argentina y que todos saben las cosas que hay que hacer en la Argentina para empezar a transitar un camino virtuoso que nos convierta en algunas décadas porque esto no es de la noche a la mañana no hay soluciones mágicas en un país normal como puede ser el Uruguay como puede ser Chile Paraguay ¿sí? En un país normal un país donde el ciudadano confía en su moneda y no que huya a otras monedas. Lo que está pasando hoy con con el dólar libre el dólar blue es exactamente eso la gente no confía en nada en la Argentina entonces el que tiene dos pesos va y trata de comprarse bueno ya no le alcanza para comprar un dólar pero el que tiene el que tiene un pesito trata de ir y comprar un dólar porque ha sido siempre históricamente la Argentina la moneda de resguardo porque nosotros tenemos una historia muy triste con nuestra moneda le hemos sacado 13-0 y cambiamos cinco signos monetarios y eso no nos sucede en el lugar del mundo A propósito de lo que usted dice justamente una de las palabras que se ha instalado casi como magia y que divide es otro término ya que entró en la grieta es dolarización sí o dolarización no ¿cómo podría afectar al sector o favorecer usted me dirá una dolarización de la economía? ¿cuál es su opinión? no, no yo creo que desde la Cámara Argentina consideramos que la dolarización no es una buena opción la dolarización luce atractiva por su simplicidad para atacar uno de los grandes malos de nuestra economía que es la inflación pero nuestro juicio no es la alternativa adecuada mire debe haber en el mundo alrededor de 200 países de los cuales el 90% o el 95% por no decir el 100% tiene moneda propia ¿entiendes lo que le digo? o sea que ¿por qué no está dolarizado en Uruguay? vuelvo a los ejemplos de acá o Chile o Paraguay vaya usted a Brasil o al Uruguay y quiera pagarle un taxi con un billete en dólar el taxi te le dice no, a mí el precio es uruguayo y lo mismo le pasa en Paraguay y lo mismo le pasa en Brasil porque confían en su moneda pero ¿cómo vamos a dolarizar? para dolarizar primero el Banco Central no tiene la cantidad de dólares necesarios para llevar a dolarizar hay que rescatar toda la base monetaria lo que está en circulación lo que está en depósito ¿cuánto necesitaría conseguir para eso? ¿20, 30 mil millones de dólares? ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿quién nos va a prestar? pero no, no, no yo creo que tenemos que conservar la posibilidad de seguir haciendo política monetaria y eso es dolarizar de ninguna manera Greenman bueno usted ha sido reelecto acaba de ser reelecto en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios ¿qué ve o qué que siente de distinto desde ese primer día que asumió la presidencia a hoy? no me acuerdo cuando estaba el dólar pero son tremendamente más caras no, lo que nosotros sentimos lo que yo siento personalmente es que hay en la sociedad una gran frustración que se transforma en el oro una frustración de vivir en un país que se dice rico y que no somos ricos esa es la verdad porque un país rico no tiene 40 o 50% de pobres 3 cada 3 niños que nacen 2 son pobres 8% de indigentes o 9 eso no lo tiene un país rico lo que nosotros tenemos es una potencial un potencial enorme para ser rico pero la política deja mucho que desear y cuando me refiero a la política no estoy hablando de un determinado partido político o de una ideología convengamos que todos han fracasado en las últimas décadas y la democracia que ya cumplió felizmente 40 años y que hay que cuidarla y hacerla cada vez más fuerte tiene una deuda enorme con la sociedad especialmente en términos económicos así que siento eso una gran frustración pero bueno hay que seguir trabajando quizás en algún momento los que tienen la responsabilidad de gobernar cualquiera sea se dé cuenta de las cosas que tiene que hacer se anime a hacer las cosas que hay que hacerlas y vamos a transitar como les decía hace un ratito un camino es un país normal pero nada nada se puede hacer de la noche a la mañana seguro Mario Greenman muchas gracias por este contacto con Mix Económico a ustedes buenas noches pasen bien buenas noches el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios aquí en Mix Económico ¡Gracias!